muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecillo de cubite que antes que nada muchísimas gracias por facilitarme el código y bueno vamos a ver es un shooter vais a verlo ahora es bastante tiene pinta de bastante interesante pero tiene un platino algo jodidillo vale por qué motivo por qué motivo un momentito a ver si carga y os lo muestro ahí está y yo voy a play de tutorial vale sí porque no vamos a hacer una guía vamos a hacer un primera impresiones y tutorial y tal vale primero los movimientos normales vale move the with the direction of the button vale si tenemos el típico movimiento direccional vale ok ya está crack te reviento que es loco ya está tío algo lentillo el tutorial porque he movido ya en todas las direcciones y no me lo está contando porque así de lento bueno voy a vamos a ir directamente al grano tiene 30 trofeos es decir un platino relativamente gordo y básicamente lo que tenemos que hacer es completar diferentes niveles vale pero que encima no requiere que nos pasemos el juego en dificultad en dificultad difícil por lo tanto es un platino para aquellos que tengáis ganas de matraca vale yo lo voy a enseñar el juego bastante interesante está bastante barato muy asequible en la historia y bueno si se os da bien este jueguecito de nave pasarlo es difícil tiene continuos casi infinitos y se puede llegar a hacer pero pero es complicado yo voy a pasar de voy a pasar de él vamos a elegir el modo historia por play one total vale en el menú opción agua que en agua que es el modo difícil pues el modo fácil traiga desde el modo medium y al cual es el modo vale esta vida cada 200 pudo vamos a probar qué tal el modo dificultad heavy el modo más difícil para que si veáis cuánto es difícil puede llegar a hacerse el platino vale es difícil os lo digo ya se puede jugar dos que no sé cómo va el tema de pero bueno si tenéis un amigo mucho mejor que se haga modo en modo dúo vale vale es que encima hay manera de moverse más rápido no vale es que no es que no es que ya os digo no es fácil aunque lo veáis es que además se mueve lenta la se mueve lenta la la nave es muy lenta la nave es muy lenta la nave es veis y tenemos sólo un continuo más es decir el modo difícil va a ser muy difícil porque encima la nave se mueve muy lenta si hubiera manera de esquivar pero como el tutorial ha sido una mierda y no nos ha dejado hacer nada no sé si puedo esquivar o no puedo esquivar vale le estoy haciendo un poquito la dinámica vale capri antes lo digo antes me matan esto es así cabeza vale es que puedo frenar con el botón lateral con el gatillo un freno pero realmente yo no quiero frenar yo quiero correr más y es que no hay velocidad te digo a vale tengo un cuadrado bueno chaval madre difícil de cojones os lo digo ya bueno encima las bolas giran el modo difícil es muy difícil vale si vamos subiendo de nivel completo y uso en continuo a nuevo aspectos pero no mejoras ah si mejora también habilidades chuchur aspect vale se puede ir mejorando habilidades vale 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 bueno lo mismo cuando le hagamos varias varias vueltillas lo mismo si se nos hace relativamente operativo ahora mismo ahora mismo ya os digo que es muy muy difícil lo que no sabemos es si luego nos van a respetar dificultades uuuh esto no es elegante por qué motivo salga ahora tío madre mía madre mía vale ya tengo el modificador vain 9 que eso si seguimos matando a gente durante 30 segundos supuestamente es un trofeo también puede que si no salte no lo sé espero que no me maten espero que no me maten por favor no 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 vale ahí está el primer trofeo pero ojo eh ojo con la dificultad que entraña al modo difícil que es una dificultad jodida perfecto uff eh no le estoy haciendo daño vale ahora sí what the fuck vale una cosa rota madre mía vamos con todo equipo si me hago una primera misión sería maravilloso what the fuck esa bola que es wow chaval imposible wow me voy a morir ahora en esta última bola o qué tío tremendo tío difícil de cojones hermano te lo digo ya el step complete any state without using a continuous ok pues mira pensaba que este me iba a gustar más la verdad enter the last sector for the first time es complicadillo gente es muy complicadillo que se puede llegar a que quiero pensar que se puede llegar a conseguir pero también os digo que el boss eh los boss revientan porque hay una cantidad gente de la sexta for the first time vale ahora que esto que es ahora que es como un rock league tengo que elegir camino no vale hay que ir leyendo camino vale ahora hay violines what the fuck esto que coño es hermano gente vamos a dejarlo por aquí vamos a dejarlo por aquí porque ya os digo yo quería enseñaroslo es una auténtica locura para aquellos que queráis un reto quizás este vuestro juego creo que se puede conseguir creo que se podría conseguir porque encima puede ir directamente no no puede ir si puede ir directamente puede ir directamente al nivel 2 así que quizás no sea tan difícil vale porque en el nivel repetimos el nivel 2 y así podemos repetir diferentes niveles hasta que repitamos el último quizás no un platino tan difícil tan difícil como yo pensaba pero si va a ser difícil vale así que bueno espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y